Vamos a ver genética viral, vamos a ver la recombinación, así como en la meiosis se hace la recombinación entre los cromosomas maternos y los cromosomas maternos, aquí entre los virus podemos tener una recombinación, para eso necesitamos que la célula esté infectada con dos virus que tengan material genético un poco distinto, o sea que estén por ejemplo dos cepas iguales, o sea por ejemplo dos rinovirus o dos virus del herpes o así, con material genético un poco distinto. Entonces aquí tenemos la célula, aquí vamos a poner un virus, aquí está un virus, su material genético, aquí está otro virus, otro virus con su material genético, entonces los virus van a entrar a la célula, aquí va a estar el DNA de este virus, aquí está el DNA de este virus, y así como en la meiosis hacemos recombinación entre partes, hay partes que se intercambian, así aquí va a haber material genético entre estos dos virus que se va a intercambiar. Entonces vamos a terminar con, voy a poner aquí el nuevo DNA, vamos a tener por ejemplo una cadena así, y digamos que este cachito se permutó con este cachito, entonces vamos a tener aquí rojo, esa parte va a estar roja, aquí igual, esta sigue así, 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 y la puntita de este roja, porque tiene que ser la complementaria, y de este lado vamos a tener toda roja, así, y la puntita va a ser negra, y su complementaria, complementaria, y la puntita negra, entonces aquí, bueno, ahora estos desaparecen porque fueron estos dos genomas, solo que intercambiaron, entonces ahora estos ya no están, y aquí así estos genomas, estos DNAs, van a gemar, después de la síntesis de proteína y todo esto, pero van a gemar, entonces vamos a tener un virus, aquí está, aquí está, bueno, más chiquito, aquí está el virus, y aquí está el otro virus, este virus va a tener este material genético, así, así, y las puntitas rojas, este virus va a tener las puntitas negras, entonces tenemos dos virus, o bueno, tenemos virus distintos a los originales, este virus tiene un cachito del material genético de este virus, y este virus tiene un cachito del material genético de este virus, esto lo hicieron por medio de una recombinación, ahora aquí lo hicieron las puntitas, pero no necesariamente están las puntitas, puede ser aquí, o aquí, o en muchos segmentos, bueno, en los segmentos, en muchas partes del DNA, entonces, así como tenemos recombinación en la meiosis, así esto fue una recombinación entre dos virus, pero eso tiene que pasar cuando una célula es infectada con dos virus, no puede pasar entre un virus y otro, sino la célula, no, la célula es un requisito, bueno, que la célula es infectada con dos virus, es este requisito, para que se pueda hacer una recombinación homóloga, bueno, una recombinación entre los dos virus. Te vemos en el siguiente video.